Música Hola, también se recuerda este video como pastel a la olla, 5 tipos de coquitos diferentes o no tires tu arroz blanco. Bienvenidos a The Manestad. En esta ocasión vamos a estar haciendo una receta que puse a votación en la página de Facebook y puse a votación guanimes o gandules con bollita y puse a no los guanimes con bacalao. Así que en este video vamos a estar preparando esta receta. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para hacer los guanimes. Tenemos dos tazas de leche de coco, una taza de caldo de pollo, tengo dos tazas de harina de maíz, tengo tres cuartos de taza de azúcar. Para el bacalao y sabón vamos a utilizar bacalao como aproximadamente media libra de bacalao, una cebolla pequeña, media lata de salsa de tomate, tenemos aproximadamente tres cucharadas de sofrito, medio pimiento verde, dos hojas de regalo, tenemos cilantro, dos sobres de sazón, comino y ajo a gusto. Vamos a comenzar echando las dos tazas de leche de coco, una taza de caldo de pollo, el azúcar y sal. No mucha sal porque el bacalao es salado y ahí va a aportar la sal. Vamos a dejar que esto hierva y cuando hierva añadimos la harina de maíz. Bueno, ya comenzó a hervir y ahora voy a proceder a agregar la harina. Y la vamos a batir con batidor de globo. La voy a apagar porque si no me voy a quemar. Y así quedó nuestra masa. Yo he visto que la hacen también con harina, pero en harina de trigo, pero yo decidí hacerla solamente con harina de maíz. Bueno, vamos a empezar a armar lo que son los guanimes. Ya yo tengo la masa preparada, está caliente. Voy a estar utilizando papel para ayudarme a envolverlo, ya que mis hojitas no están muy religiosas, están un poco maltratadas. Y esto es así. Agregamos masita. Y lo vamos a enrollar en un cilindrito. Así, así, así. Pinchamos las puntas. Y con hilo nos vamos a ayudar a cerrarlo. Vamos a cerrar las puntitas. Vamos a amarrar bien. Voy a dar, ya que está ese otro lado amarrado, voy a hacer un poquito de presión para que queden más uniformes. Amarramos. Aquí tenemos todos los guanimes armados. Digo para 15 guanimes. Este, si quieres puede dar para más, pero eso depende de la cantidad que le vayas a añadir. Ahora los vamos a cocinar con agua y sal. Vamos a comenzar a guisar lo que es este, el bacalao. El bacalao yo lo herví previamente. Lo herví dos veces y le quité toda la sal. Vamos a estar empezando a añadir aceite. Ya saben que este es un paso que yo repito bastante en mis preparaciones. Este es el sofreír los ingredientes. Amarré cebolla. Yo siento que así queda con más sabor la comida. Pimiento verde. Voy a añadir recado. Voy a añadir lo que es pilantro. voy a añadir. Voy a añadir el sofreír los ingredientes. Voy a añadir un sofreír los ingredientes. Vamos a agregar un cero. Huele muy bien, guys. El bacalao. Lo vemos bien. Huele súper bien. Ahora voy a estar añadiendo sazón. Son dos sobres de sazón. Un poco de ajo en polvo. Una pizca de comino. Media lata de salsa. Y esto de agua. No lleva mucha, mucha, mucha agua porque quiero que quede como en salsita. Yo he usado en salsa. Si considero que le hace falta más, se lo voy a agregar. Ahora vamos a añadir pimienta recién molida. Dejamos cocinar y luego probamos de sal y rectificamos sabor. Bueno, este es el resultado final de esta receta. Aquí tenemos los guanimes ya listos con el bacalao. Me va a tocar la parte difícil que ya saben cuál es. Vamos a probarlo. Miren cómo quedó. Brutal. Sin palabras. No quiero parar de comer. Está demasiado delicado. De verdad, esta receta se la súper recomiendo porque esto es otra cosa. Esto está delicioso. Y si les gustó este video, esta receta, te invito a que comentes, a que le des like, comparte y que me sigas en mis redes sociales que voy a estar haciendo encuestas todas las semanas, empezando los lunes. De qué receta les gustaría ver la próxima semana. Bueno, yo creo que me fatigué. Espero que les haya gustado. Comenta, dale like, suscríbete y recomiéndame con tus amigos. Bye. Gracias.